2014 Chevrolet Traverse Chevrolet Traverse Se cambió el sensor de Kula O la temperatura Que va aquí abajo de esta manga Pero sucede que adentro La guja falla Entonces Según este carro tiene problemas Con el calentamiento en el Conector De este sensor Hacemos el wiggle test Aquí los cables Vemos que Es alta a 40 Ahí Lo estoy moviendo acá Vamos a ir a buscar esto con Nuestra tienda Y a cargarlo de alguna vez Miren estos son los dos cables del Kula Sensor Venían por acá Pues como ven este es el sensor que compré en O'Reilly Lo encontré por casi 80 dólares Es un cable suficiente Aquí lo pude extender hacia arriba Cerca del quiebre Del arnés Porque entre más cortaba Más negro estaba el cable Ya cuando le corté todo lo malo Encontré lo bonito ya del cobre Color bonito Lo amarré ahí Soldé Y pues así quedó Ya soldado Tapeado Extendido Lo fui estirando Lo metí en su manga Para calor La manga es para la protección del calor Ahí ya lo metí hacia abajo Lo enganché Y problemas solucionados Por último Cabe mencionar Que la falla Era que la temperatura Subía y bajaba En la aguja Engañaba al conductor Y pues era Recalentamiento De cableado Creo que Creo que esto se debe Porque pasa muy cerca De lo que es la salida Del aire caliente Del mofle Del Del manifold de escape Por eso suceden estas cosas Bueno Nada más me resta decirles Que hay un Dios en los cielos Que les espera Abran las puertas de su corazón Cristo les ama Búsquenle Y lo hallarán